¡Feliz día de San José Obrero! Esto es un aliciente para cada uno de nosotros cristianos. ¡Nyema ñamí, ya es amía, ya es amía, ya es amía, ya es amía, san José Obrero como modelo de todos nosotros en el trabajo! Y así entonces le puede mantener a la Virgen María, a su familia y sobre todo al Mesías, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Leemos hoy nosotros la lectura de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo, les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así continúa, queridos hermanos, pero la frase es tan interesante y tan buena, ya hemos leído en otra oportunidad, ¿verdad? En la segunda semanita, ¿verdad? La semana anterior, hemos nosotros de obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunas veces nos dejamos llevar mucho por lo que nosotros pensamos para tener una vida acorde a sus mandamientos, acorde también al objetivo principal para el cual Él nos ha creado. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes y muchas felicidades de nuevo a todos los obreros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.